Que si no traíamos gente escondida en las maletas y así Bienvenidos a Delta Town Aunque no lo crean, este pueblo se llama Delta Estamos camino a Seattle Se supone que en como hora y media llegamos Y yo estoy a cargo de que esta familia llegue sana y salva Hasta Seattle, hasta nuestro hotel Y después al Mall, bueno es outlet Así que será un largo camino, recto Voy como a 100 kilómetros por hora Pero esta cosa se siente como si paras a 20 O sea si no hubiera speed limit iría como muchísimo más rápido Pero en serio no sé si es la carretera, es la camioneta Pero esto se siente muy lento Estamos a una hora pero hay mil tráfico Es que se supone que hoy es día, bueno no se supone Es día festivo para los canadienses Y de hecho nos dijeron que mucha gente como ocupa el día de hoy para pasar al otro lado Porque ponen como ofertas en Estados Unidos Porque saben que los canadienses tienen día festivo Entonces Seattle está como de oferta Y pues vamos para allá Yo me estoy tatemando con el sol de la ventana O sea no solo porque esté abajo Sino todo el tiempo me ha dado de frente el sol Como ves madre la carretera Ningún error eh Como ves eso Muy bien Excelente piloto No me equivocaba en ningún movimiento Posiciones irnos caminando no señora Es como que todo está parado Dito sea ¿Cómo está de lado? Ya van a avanzar ¿Si? Después de un rato aquí parado es hora de caminar Bueno no avanzamos Aquí es la frontera entre Canadá y Estados Unidos Un perro afgano Por si te están muriendo de calor Y lo pasamos Justo acabamos de pasar la frontera Eso era la frontera Sean bienvenidos Y pasamos la aduana Creo que es la gente de la más buena onda que me ha tocado en toda mi vida No sé si sea porque sea en tierra Pero se empezó a contar que era adoptado Lo adoptaron los mexicanos Que le encantaban la tortilla Y el puerco con frijol y el mole Y no sé que tanto nos empezó a contar Súper buena onda la verdad Súper rápido Y hasta se echó unos chistecitos Que si no traíamos gente escondida en las maletas y así Pero bueno ahorita ya vamos a Seattle 132 kilómetros para llegar a nuestro hotel Dejamos maletas Y nos vamos de compra Hemos llegado sanos y salvos Ahora no solo falta bajar todas las maletas Para poder irnos otra vez a manejar Estamos muy cerquita del outlet Como a no más de 5 minutos Pero pues tenemos que bajar todas las cosas Para poder volver a subir ¿Qué hacen porque en Reebok tengan nuevos nano? ¿Al del lado estás emocionada por esos nuevos nano? Ahí están los 3 Mínimo los 3 Ahí están los 4 Ahí están los 4 Creo que a alguien le aburre ir de shopping ¿Te aburre ir de shopping padre? Vámonos Es hora del lunch break Vamos a echarnos comida china Ya hemos comido mucha engordadera Y aparte me encanta la comida china Esto es lo que pasa cuando juegas con la soya Y ahora voy a caminar así por todas las tiendas No las van a ver dentro de unos minutos Porque para nosotros van a ser unas horas Pero para ustedes van a ser unos minutos Estamos separándonos Adiós señorita Nos estamos viendo A las 9 en la camioneta Bueno cuando acaben sus compras Pasar a las 9 Nos vemos A las 5 No quiero chocolate Bye 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 Todos dejen de hacer sus cosas Y pongan atención a mi video Ok No pueden estar haciendo cosas Mientras estoy grabando Mamá Ya corte Gracias Pues nosotros hemos acabado nuestras compras Por el día de hoy Pero A ver si te puedes parar el rato Ya hasta caminamos huecos Y vamos como que Desde las Fueron Como 5 horas Desde las 2 2 Y son las 9 7 horas 7 no? Si 9 menos 2 7 7 horas caminando Compre y compre Y yo todo manchado Súper ruidoso Todo esto Este Pero aún así nos faltó No porque O sea No nos diera tiempo Sino porque la tienda que quería Ya estaba cerrada No sé por qué cerraron Desde temprano Pero mañana vamos a regresar Y vamos a tener que venir A comprar esa tienda Y buscar unas maletas Porque nos va a hacer falta maletas Pero el problema es que no Como que no hay nada ahorita O sea Está como padre la parte De que es como todo de barata Y todo está como en clearance Y así Pero No sé Como que no encuentras nada Entra en muchas tiendas Y cosas O muy grandes O muy pequeñas Pero en mediano no había nada Entonces como que está Está como padre Por un lado Porque si encuentras algo Sale más barato Pero no está padre Por otro lado Porque no encuentras No hay muchas cosas Y este Bueno pues ahorita Ya vamos a regresar Dormir Esperar a mis hermanas Que quedamos con ellas De verlas aquí Pero no han llegado Supongo que siguen comprando Aunque ya todo está cerrado Pero de aquí ya a dormir Y mañana otra vez A darle al shopping Encontramos las dos maletas Que necesitábamos Íbamos a ir a Target Por ellas Pero mi papá Quiere ir al baño Y las encontramos En una tienda Que ni siquiera habíamos sentado Ni siquiera esperamos Que íbamos a encontrar ahí Había una afuera Nos metimos Y tenían justo las dos Que estábamos buscando Pero mi papá O sea en serio Estábamos buscando el Target En el GPS Y me decía No Tengo que ir al baño Vamos al baño Vamos al baño Y ya Se te fueron las ganas pa ¿Qué pasó? Ay caray Casi me caigo Y yo Ay güey Qué sitio en la cámara Y se le fueron las ganas Nada más de pensar En las maletas Y ya Ahora sí Venimos al baño Nos encontramos A mis hermanas Y ya les dimos Las llaves Para que ellas subieran Las cosas Sus cosas Que nosotros ya suben Las nuestras Solo falta ir al baño Y ahora sí Ir al hotel Ya no tenemos que ir a Target Así que no vamos a ir a Target Tenemos que ir a la parada Obligada De mi madre Y de todas esas mujeres Que se llama ¿Cómo se llama madre? Walgreens Walgreens Les encanta Compar chunches ahí Desde manitas Para rascarse la espalda Hasta No sé qué tanta tontería Cargadores para tele Cargadores para tele Todo Todo encuentran ahí Entonces vamos para allá Está a 20 minutos No son tan lejos Entonces Vamos a comprar Sus chunches ¿Qué tal el shopping? ¿Bien? ¿A gusto? Perfecto Hermoso A todos nos duelen los pies De hecho Andrea ¿Qué te regalaron en Paxon? Cuatro playeras ¿Por? Nada más Porque No porque Era una oferta Y si compras dos Te regalan tres Oh Killen Muy bien No Pero a mí me regalaron cuatro No Pagaste una Dos O sea ya ves Ya te habían cobrado una y pagaste Ay Andreita Qué gracioso Llegado al paraíso Para estas señoritas Mala ¿Cómo te sientes? Es una entrevista Emocionada Emocionada Contenta Contenta de venir Les juro No hay lugar De Estados Unidos Al que no vayamos Sin tener que pisar un Walgreens O sea si venimos a Estados Unidos Y no pisamos un Walgreens No hemos llegado O sea esto es como Pasar aduana Para nosotros ¿Lista Lau? Le voy a enseñar Todas las porquerías Que van a comprar Para que entiendan Que no estoy exagerando O sea La vez pasada Que fui a Los Ángeles Con mi mamá Se compró una Una manita Para rascarse la espalda Que fue tan exitosa Que se compró Otra esta vez que vino En la Alaska Y tenía como Garrita de oso Y había una Como garrita de águila Y también te la compraste La garrita de águila ¿Verdad? No ¿No? Te la ibas a comprar Yo la vi como que la agarraste Mi papá la agarró No, pero ya era demasiado Ahora voy a hacer Ya colecciona garritas Para rascarse la espalda Ahora voy a hacer Para la acción de manitas De... Si algún día Vena y mamá Regalen una manita Para rascarse la espalda Ya hace falta ¿La extrañas? Sufre de comezón Como oso en la espalda Ya, ya ahorita se está ¿Quieres una rascada Te rascas aquí Tienes de esta Así, madera Handmade De madera Hasta con masaje Este es para ti, mira Ah, sí, exacto Para el masajito Mira, gordis Sí, es Este no lo tienes, ¿va? ¿Qué es lo que es? ¿Va? ¿Por qué agarras eso? Para ver ¿Qué es? Si empiezan agarrando algo Y si lo terminan comprando Lamento informarles Que cerramos en 10 minutos Eso significa que tienen que Hacer compras express Ay, no, perdón O No comprar nada Y venir a otro día Que les apuesto Que eso es lo que vamos a hacer O sea, para acabar de engordar ¿No? Yo diría La cereza en el pastel Le falta el chilito Las compras en 4 minutos Fueron exitosas O sea, nos faltaron 4 minutos Estaban a 4 minutos de cerrar Que gritaron, obviamente Dijeron 4 minutos Corran a la caja Y yo también compré Pero yo compré cosas Para sobrevivir Esta noche Y mañana De regreso a Canadá ¿Qué compraron, niñas? Cuentenme No pude grabar Pero ¿Qué compraron? Un dulce Y un barniz Un placer Un barniz Un dulce Y un delineador Un delineador Cosas que pudo haber comprado Sí, hay una mano ahí de muerto ¿Eh? Hay una mano ahí de muerto ¿De muerto? ¿Qué tiene de muerto eso? Cosas que pudieran haber comprado En el Duty Free De venida para acá Sin impuestos Pero no Hay que comprarlos en Walgreens Esto es lo que pasa Cuando compras jeans chafas Son los que traje durante todo el crucero Pero ahora sí ya O sea, yo sabía que ya no iban a aguantar Y justo hoy Fue el último día que los usé Y como compré nuevos jeans Entonces como que no aguanto perfecto Pero ya nos vamos a dormir Estoy cansadísimo Mañana tenemos que ir otra vez A comprar unas cosas Y después manejar otra vez Hasta Vancouver Bueno, son como dos horas No sé tanto Pero pues O sea Es el hecho es de que Es muy, muy largo el trayecto A pesar de que no hay tráfico Es largo el trayecto Pero ya nos vamos a dormir Nos vemos mañana Descansa Se está moviendo más que el barco Del tallanos Oh fuck Está enorme Desde allá Estoy ya Por el lado ¿Te da el nervio, ma? ¿Te da el nervio? Hace rato íbamos caminando así a un lado Y dijo Pásense al otro lado ¿Por qué no hay gente Y se está desequilibrando? Está muy, muy cool eso Ah fuck André No muevas eso No se pierda la tradición Del bonito helado Lleguen a ver Pero es el No se pierda la tradición